Oh my god, pero si esto era un secreto, que fuerte, yo nunca le he contado a nadie que fui reina, ay no, que es esto, mami te va a matar, ay no, esto no lo sabe a nadie, créanme que esto es primicia, pues yo fui Miss Mundo Amazonas, ahí tenía que 17 años, vivía en Cali y pues vine a representar al Amazonas, no sé si por las facciones, quedé entre las 10 y después ya me eliminaron y pues no sé, fue cuando me enamoré de Bogotá, esto fue en Girardot, fue divertido la verdad, pero pues yo nunca me he sentido orgullosa ni de ser reina, de hecho créanme que esto no lo sabe nadie, no lo sabía nadie, no, no sé, o sea nunca, respeto a las reinas, me parece admirable, o sea, pero no es, nunca fue un sueño mío, se reina, ni Miss Cali, porque me invitaron y bueno, me metí, pero no era un sueño que tuviera, no sé, por las facciones, no, pero comenta, comenta, no, es que yo tuve también un reinado y representé a San Andrés, por las facciones, por las facciones, sí, eso, aquí les voy a contar algo que no tiene que ver con la foto, pero para que veamos, de los errores que uno comete en la vida, miren mis muslos, no, hace unos 15 años, yo tenía un par de conejitos, que pues eran unos conejitos que se pudieron haber quitado con máquina, con masaje, pero de necia, de necia me metió, y cuando salí el cirujano me dijo, te quite mucha grasa de las piernas, yo le dije, pero como que muchas, y eran dos tonterías que tenía aquí, pues él me cavó, él me cavó, pero no solo me agitó, me cavó, me hizo un hueco, y para mí fue muy traumático, el cirujano ni siquiera se enteró de esto, yo nunca le conté porque yo asumí toda la responsabilidad, yo dije, yo no tenía nada que ir a hacer a ese quirófano, entonces él todavía sigue sano en la vida, pero fue muy traumático para mí porque perdí mis muslos, digamos que me quedaron unas piernitas y un culo, y pero con los años, con ejercicio, con cosas, pues me lo recuperé, pero también me quitó aquí, bueno el cuerpo me cambió y para mí fue muy, muy duro, fui al psicólogo, duré sin usar blue jeans mucho tiempo, porque yo me los ponía y ya no me quedaban bacanos, entonces esa foto me recuerda, pues como eran mis piernas antes de la... Que niñas, por favor, no hagamos más eso, o sea, lo que no necesitemos no lo hagamos, pero fue mi error, y aprendí muchas lecciones, y bueno, fui mis mundos amazonas, y ya. ¿Había sido la actuación? ¿Ya estabas en el medio de la televisión? Sí, no, yo vivía todavía en Cali, pero yo ya estaba en Nietzsche Casting, que fue una escuela que montó el maestro Jairo Varela, el director del grupo Nietzsche, que él tenía el sueño de hacer novelas con sus canciones, y yo estaba en un desfile en la 14 de Calima, y me vio, me acuerdo que Pacheco era el representador, y cuando bajé me dijo, te quiero regalar una beca para mi escuela de actuación. ¿Te perdiste algo de la Casa de los Famosos Colombia? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el app de show. No te pierdas nada. La Casa de los Famosos Colombia. Descarga la app de VIX ya.